bienvenidos amigos del canal bueno parece ser que kiko ribera ha vuelto y ha vuelto con ganas lo he visto bastante a ver a kiko ribera lo conocemos o al menos yo en mi caso que tiene un año más que yo pues desde que nací lo veo lo llevo viendo en revistas en televisión os podéis imaginar es que sigo junto a él prácticamente no de hecho cada vez que en alguna historia pone algo de oliver y benji de goku o algo así recordando de su infancia me recuerda a mí la mía evidentemente pero bueno vamos al caso y es que ha reaparecido tras el ictus sucedido hace escasas dos semanas y bueno primero quería dejar claro en la plataforma de twitch una plataforma que bueno todos conocéis me imagino al menos todos los que estáis en youtube la mayoría la conocéis otra plataforma parecida que es para streaming para directos no sé si los vídeos se pueden quedar luego subidos o no creo que creo que no tengo entendido que sólo para directos pero bueno sólo de menos la cuestión es que ha querido dejar una cosa clara primero el tema de la secuela vale ha querido dejar claro que no tiene secuela es decir ha mostrado se ha mostrado en primer plano la cara las manos las ha movido con total normalidad era algo de lo que se había especulado y hablado muchísimo estas cosas son graves es decir es verdad que que yo llegué a leer la noticia de tele 5 y no sé si en aquel momento es verdad que tenía secuelas y ahora él no las ha querido decir pero bueno yo me agarro a lo que dice el protagonista a día de hoy y a día de hoy no tiene secuela entiendo que a él le haya molestado que incluso aunque las hubiera tenido que se o que tuvo a lo mejor secuelas que tengan que estar hablando dime y direte sobre si la cara la tiene paraliza si la mano no la mueve si el codo tampoco en fin me parece no especular demasiado no sobre todo si es algo tan serio también así a especular sobre un cotilleo normal y corriente hasta ahí vale pero habiendo tenido un ictus en la página de tele 5 en el primer día te planten la noticia era como un poco chocante no bueno por lo visto he visto por ahí en medios digitales y en esta misma plataforma no que va a vender va a vender una exclusiva y que va a mercantilizar con su dolencia no con su ictus vale bueno no sé de dónde se ha sacado esta información lo único que sí sé yo me remito a lo último que esto creo que fue grabado esta noche esta noche pasada anoche con lo cual entiendo que si él acaba de decir anoche acaba de decir que no va a hacer ninguna exclusiva que podría vender por muchísimo dinero su primera aparición y que lo está haciendo gratis para sus seguidores es porque le ha cambiado el chip vale con lo cual todo lo que leáis por ahí en torno a una exclusiva es incierta al menos por lo que dice a día de anoche a día de ayer que no sé si eran ya más de las 12 de la noche incluso podríamos decir que lo ha dicho hoy creo creo que lo habrá dicho por la noche de madrugada que es cuando suele haber más espectadores jóvenes y bueno esto qué quiere decir bueno esto quiere decir que le ha cambiado el chip que no piensa vender esa exclusiva no ha dicho que no vaya a vender ninguna exclusiva en el futuro vale que a lo mejor dentro de un mes la vende pero él ha dicho que sobre el tema del hito que acaba de reaparecer quería hacerlo de forma gratuita en su plataforma en twitch para sus seguidores y ha dejado claro algunos aspectos primeramente ha dejado de fumar yo creo que toda persona que tiene algo grave y que bueno el tema de la sangre pues quiera que no el tabaco es que es malo para todo pero bueno en este caso también influye en la sangre del tema del tabaco y esto era primordial que lo dejara no entonces lo vi bastante contento porque ha cambiado ciertos hábitos que eran tóxicos para su vida como el tabaco que dice que ya lo ha erradicado que come sano que era también otra de las cosas que yo casi casi entre el tabaco y comer sano no sé qué es lo que yo vería más complicado para kiko ribera pero dice que sí que está comiendo sano está haciendo deporte eso sí ha aclarado que el deporte que está haciendo es el que puede hacer que no se está matando ni se está machacando que es el deporte que ahora mismo puede hacer y que además no estaba muy acostumbrado a hacer deporte como entenderéis con lo cual el deporte que está haciendo es suavecito vale más o menos lo que ha dado a entender no entonces recalcar que ha sido gratis lo que está lo que ha comentado ahí es gratis es decir gratis en twitch y lo que le paguen por el por el streaming ni más ni menos no pero que no es lo mismo evidentemente que irse a una exclusiva que te paguen 20 30 o 40 mil euros no estamos hablando de eso no en twitch si la han visto no sé no sé no 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 sé cuánto ha podido ganar en twitch él porque no sé los seguidores y las visitas que tuvo pero entiendo que mucho no sé no es que te dé un directo a no sé que sea súper multitudinario pero que no te da ni de ni de lejos te va a dar ni 10.000 y 8.000 y 5.000 euros vale tiene que ser algo en plan y va y final de año las campanadas para que te dé algo gordo y no sé si eso le dio para 30.000 euros con lo cual lo que estoy diciendo es que esos medios que van diciendo por ahí que va a hacer una exclusiva no sé dónde ha salido sé que ha salido por ahí pero yo he preferido esperar un poquito a que hubiera algo más y he visto ya que ha hablado él y una vez que ha hablado él pues he dicho mira ahora sí ahora sí otra cosa es que equipo se contradiga a sí mismo mañana vendrá una exclusiva en un principio no vale bueno cosas importantes y que me gustaría destacar es que quiere pasar con el tiempo con sus hijas a partir de ahora con su mujer que le gustaría ir a un restaurante sin que nadie molestase que le gustaría estar con sus amigos y claro aquí viene el problema no ha mencionado ni a isabel pantoja su madre ni a isa pantoja su hermana con lo cual entiendo que sin mencionarla ya está dejando claro a quién quiere ver quién quiere que lo visite y quién no quiere que lo visite porque claro él dice dice que con ribera una exclusiva no puede eclipsar es decir si él vendiera una exclusiva no puede eclipsar mi trabajo en la música es decir si yo estoy trabajando para un disco para un tema y yo quiero que salga ese tema y tengo que estar concentrado y tengo que estar de gira yo no puedo estar sacando una exclusiva y mañana sé que me van a estar esperando en la puerta los reporteros para preguntarme y no sólo mañana porque si dijera que es un día mañana pasado la semana que viene y tu madre y tu hermana bueno eso no lo ha dicho él pero os lo meto yo no que es lo lógico no bueno y tu hermana venido y tú entonces contra menos se hable en exclusiva menos bombo se le va a dar o digamos menos presión mediática va a tener que es lo que él necesita descanso y un respiro vale entonces en definitiva ha cambiado de hábito la exclusiva que se supone que iba a dar que han dicho por ahí no la va a dar es mentira vale es mentira no la va a dar la acaba de dar en twitch totalmente gratis simplemente siguiéndolo tú podías haberlo visto gratis que te sale un anuncio pues te sale un anuncio pero que tú no tienes que pagar para ver lo que él ha dicho vale entonces dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo